Para este lunes se tenía prevista la discusión de la nueva ley del cuerpo de bomberos entre diputados de la Comisión de Legislación y Autoridades de Gobernación y Bomberos de El Salvador. Sin embargo, la misma fue suspendida minutos antes de la hora pactada. Esto fue ayer. Dicha ley incluye la creación de un impuesto del 5% que se cobraría a quienes contraten un servicio de seguros. Los ingresos que esto genere serían utilizados para la modernización de la institución. Incluyendo la contratación de más personal de servicio. La propuesta de la ley presentada a los diputados tiene como objetivo fijar los parámetros de la continuidad de la modernización de la institución. Y mejorar obviamente las condiciones personales para que el fin final sea mejorar el servicio que se presta a la población salvadoreña. Sin duda, la ley permitirá atender a la población salvadoreña y que el cuerpo de bomberos de El Salvador tenga los mismos niveles de atención que las naciones desarrolladas.